y sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este, una birria con consomé. Ah, sí. Una birria con consomé. También chica o normal? Este, ¿te acuerdas normal? El plato es el mismo, pero lo que cambia es la cantidad de cánones. Una chica. Oh, no. ¿Quieres coca? No, ya agarra. No, no. Son tres. ¿Qué fue? Un protato. Son tres, tres y cuatro. Sí. Ah, muy buenas. Dale. Quince la hoja. Quince la hoja. Quince la hoja. Es súper arroyo. Míralo, una hoja. Esta es una hoja. ¿Qué? ¿Qué? Quince la hoja. Siente la hoja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.